¡Hola! ¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a este siguiente video. Ya estamos en el reactivo número 22 de nuestra guía. Y bueno, este reactivo que sigue es súper parecido al pasado, ¿ok? Al 21. Si no lo has visto, te recomiendo que te regreses para que tengas ese preámbulo de base. Pero si ya lo viste, este se te va a hacer, uff, regaladísimo, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice. Etimológicamente, la palabra equivalencia significa A, variable, B, diferencia, C, igualdad, D, íntegro o E, suficiencia. Ok, equivalencia, ¿qué significa esto? Bueno, te platicaba en el video pasado que para poder saber lo que significa... Bueno, para poder saber un sinónimo, porque es lo que estamos buscando aquí, primero tenemos que saber pues la definición de esa palabra en cuestión, ¿sí? Y de hecho, esta palabra es súper parecida también a la que analizamos en el video pasado. Vamos a ver su definición. Es la siguiente. Relación de igualdad en cantidad, función, valor, potencia o eficacia entre personas o cosas, ¿ok? Esto es equivalente a esto, ¿sí? Cuando lo pones en una balanza es lo mismo, porque son equivalencias, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, vamos a volver a leer nuestros incisos y checa. Variable, diferencia, igualdad, íntegro o suficiencia. Justamente en la definición leímos la palabra igualdad, ¿verdad? Y de hecho, lo que te comenté del video pasado, la palabra en cuestión era ecuación, que también viene de equi, de igualdad, de equivalencia. Y todo esto, pues, está interconectado entre sí, ¿no? Entonces, en este caso, también igualdad es la respuesta correcta. Así que la seleccionamos y listo. Hemos terminado con este reactivo. Ha sido súper rápido, pero recuerda que también en alguno de los otros videos te estuve comentando que va a haber reactivos así, en los que tú vas a poder contestar así de volada, porque yo sé que estás súper preparado y súper seguro de algunas respuestas correctas, ¿ok? Estos reactivos tú los vas a utilizar para ahorrar tiempo, porque puede haber otros en donde requieras de un poquito de más análisis y que te tengas que estacionar más tiempo a comparación de otros, ¿ok? Entonces, aprovecha mucho que hay algunos que se te van a hacer mucho más fáciles, como este de aquí, porque es súper parecido al pasado. Pero, bueno, cada uno tiene su dificultad y también cada persona, pues, tiene sus habilidades para poder resolverlos, ¿no? Entonces, recuerda que todo esto se maneja súper bien practicando, estudiando, reforzando los temas así, tal cual, como tú lo estás haciendo, ¿ok? Cualquier duda, agrégala aquí en los comentarios. Yo te veo en el siguiente video con el reactivo número 23. ¡Chao! 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 Gracias.